Nos centremos en calor, hagámoslo como una obra de arte Yo te llevo apenas un tiempo de asamarte Sin tanta vuelta que te llegó la hora Con un besito seguro te enamoras Todo eso te lo pierdas cuando tú te demoras Ya no lo piensas, esto es ahora A mí me gusta así, 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 sin abismo Así, aquí, sin el cuello hasta aquí Apresadito, bien pegadito Te quiero pedirte como A mí me gusta así, 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 sin abismo Así, aquí, nos vamos cariño Apresadito, bien pegadito Te quiero pedir perdón Que pedir permiso Desde el cuello hasta el piso A mí me gusta así, sin abismo Desde el cuello hasta el piso A mí me gusta así, sin abismo Prefiero pedir perdón Prefiero pedir perdón A mí me gusta así, sin abismo 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 La siguiente va a...